Hola a todos, soy Río. Las frutas contienen el azúcar natural. Como el azúcar natural se encuentra en los alimentos naturales, no elevan los niveles de azúcar en la sangre, tanto como el azúcar añadido, refinado o el edulcorante. Es decir, el azúcar en las frutas no es tan perjudicial para nuestra salud. Sin embargo, si se come en exceso, podría elevar los niveles de azúcar en la sangre y causar la obesidad. En especial, las personas con diabetes que necesitan controlar los niveles de azúcar en la sangre deben tener cuidado con el consumo de frutas. Además, los estudios recientes han demostrado que las células cancerosas se reproducen en el cuerpo consumiendo el azúcar. Y por esta razón, los pacientes con cáncer también se han vuelto más preocupados por ingerir los alimentos ricos en azúcar. Pero no se preocupen. Afortunadamente, hay frutas vacas en azúcar que los pacientes con diabetes o cáncer también pueden comer de una forma saludable. En el video de hoy compartiré con ustedes 5 frutas vacas en azúcar y por eso no perjudiciales para las personas con obesidad, diabetes y cáncer. Número 1. Pera Cada 100 gramos de pera contiene solamente 8,26 gramos de azúcar. Eso significa que la pera contiene casi la mitad de azúcar que las uvas. Además, la pera es muy rica en luteolina que ayuda a mantener la salud del bronquio y también es muy rica en ácido aspartico que ayuda a desintoxicar el cuerpo después de haber bebido alcohol. Número 2. Melón Creo que mucha gente piensa que el melón tiene un alto contenido de azúcar debido a su sabor dulce, ¿no? Pero no es así. Cada 100 gramos de melón contiene solamente 9,8 gramos de azúcar. Mientras que el promedio de contenido de azúcar de todas las frutas es 13,5 gramos por cada 100 gramos. Así, teniendo menos azúcar, el melón es muy rico en potasio, betacaroteno y cucumicina. Número 3. Frutas payas como arándanos, frambuesas y fresas, etc. Las payas también son frutas representativas que tienen menos azúcar. Por ejemplo, cada 100 gramos de fresa contiene 4,9 gramos de azúcar. Cada 100 gramos de arándano azul contiene 9,26 gramos de azúcar. Y cada 100 gramos de frambuesa contiene 5 gramos de azúcar. En cambio, son ricos en antioxidantes y fitoquímicos. Número 4. Sandía Aunque la sandía es una de las frutas más dulces, pero cada 100 gramos de sandía contiene solamente 6,2 gramos de azúcar. Sobre todo, la sandía tiene un alto contenido de agua y electrolito. Así que es muy recomendable comerla en el verano cuando sudamos mucho. Número 5. Aguacate El aguacate es la fruta más baja en azúcar, entre todas las frutas. Un aguacate aporta solamente 1 gramo de azúcar. Por otro lado, tiene un alto contenido de grasas. Así que es una fruta con altas calorías. Bueno, hoy hasta aquí. En la parte de descripción vamos a indicar los enlaces de videos relacionados. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.